Vamos a continuar con esto porque, atención, dice Begoña Gómez vendía su cátedra a las pymes ofreciéndoles acceder a contrataciones del gobierno. Señor Gabriel Araujo, así da gusto, y es que, como dice el señor de Quintos, o sea, tú te apuntas a mi cursillo, a mi cursillo de pagulario, y luego vas a conseguir grandes contratos del gobierno de España. Si eso no es tráfico o presunto tráfico de influencias, que venga quien ya sabe usted y que grite o que diga algo. Bueno, nosotros venimos manifestando esto específicamente, que aquí el tipo delictivo ya venía en el pie de firma de los emails de la propia Begoña y en la tarjeta de visita, la conseguidora de fondos. Y precisamente esta noticia refiere a ese segundo congreso de transformación social y competitiva, que es cuando nos empezaron a introducir estos palabras de resiliencia y esta jerga, este neolenguaje, que lo que quiere hacer es esconder todas estas maniobras. Y en plena borrachera de poder, pues esta señora lanza ahí un discurso en el cual, que está confesando el delito, está realmente en ese congreso, confesando, es un vídeo que se ha hecho viral y que en algún momento incluso cita también un ejemplo de un restaurante, se lía con las palabras, resulta que sale muy mal parada con ese símil la señora Begoña Gómez, evidenciando además que no estaba para nada preparada para esa cátedra de la cual ella realmente estaba como muy orgullosa. Y bueno, ahora tenemos este escenario realmente preocupante con respecto a lo que es la lucha contra la corrupción, porque estamos viendo, don Jesús, que no hace más que salir y que ser esta trama es cada vez, es más, bueno, es perpéntica, ¿no?, en todas sus características. Vemos que cada uno de los casos tiene sus ramificaciones. Los jueces están, además de investigando ese caso, sacando otras piezas separadas, tres o cuatro piezas separadas por cada caso y esto realmente evidencia que nos han tomado el pelo durante todos estos años, ¿no?